Optimus Prime Aquí en Sitacuaro Aquí en Sitacuaro Vamos a La Colombia La Garita Ah El 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 Tenemos El ¡Gracias! 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 ¡Qué pinche bordero de la chingada! ¡Gracias! 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 Ya mero llegamos anda. Ya mero llegamos. Ya mero llegamos con el cliente. Ya hay aquí fuga para San Huichu. Ahí llevo unas cajillas que. Que me retornaron. La bomba. Y a ver que sale. Vamonos anda.